El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha iniciado hoy una campaña con el fin de fomentar entre los ciudadanos el uso de la tecnología para solicitar cita previa en atención primaria con el médico de familia, pediatra o enfermería. Hay varias formas de pedir cita, bien de manera presencial en el centro de salud o consultorio local o llamando por teléfono, pero también se puede hacer vía online a través de la página web del SESCAN o descargándose en el móvil o tablet una aplicación. En este último caso el uso es bastante fácil, tal y como ha explicado el director provincial de Sanidad, Francisco José García. Que se fomente y se promueva la utilización de esa cita a través de página web, en la página web del SESCAN, sescan.castillalamancha.es o a través de la app que está disponible en las tiendas de iOS o Android, de tal forma que se pueda acceder a ella. También dentro de las novedades de esa tarjeta sanitaria aparece un código QR, de tal forma que escaneando ese código nos lleva también a la aplicación. El objetivo es incrementar el número de usuarios que piden cita previa online y es que según datos del SESCAN, el año pasado hasta el mes de noviembre en la región solo el 8% de los ciudadanos utilizaron esta vía. Se registraron 20,8 millones de citas previas y únicamente 1,5 millones usaron el método online.